Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de ICKCRAFT Más o menos al minuto 15 voy a hacer un parate Si se grabó todo bien Seguimos con el capítulo, voy a hacerlo todos los capítulos Estoy poniendo cronómetro Porque si no, no me va a producir problemas Si no queremos eso, vale Si ven que se reinicia No sé qué le está pasando a lo VS últimamente Voy a haber de cambiar otra vez el programa de grabación Cosa que no tendría que pasar Porque estoy grabando la pantalla Pero bueno, así que hola a todos Antes que nada, hoy quiero poder hacerme la mochila Cosa bien bonita, bien loca Que necesitaba cuero, hilo y tal cosa Aquí tengo spawns, que por cierto esto Servía para hacer un empty spawner Que me voy a hacer uno No sé para qué sirve ni cómo funciona Pero lo voy a hacer, vale Hay un jefe dando vueltas por ahí Porque reseté la capa de mobs y todo Y sigue estando Así que no sé cuándo se va a ir Pero por suerte tenemos el marco antes que nada Esto después con un... Creo que con un alma O algo por el estilo Con un alma Sí, con un alma debe ser De Lundead Expansion Generamos un spawn de mobs El Shihel Sirve para hacer un Radioactive Core Y el Godzilla Egg Vale, con un huevo Necesito 8 G-Cells Y como ven tenemos 6 Así que hay que seguir consiguiendo cells Igual tenemos... Había un huevo de este bicho Abajo de la tierra Eh, what? Escucho ruidoso Debe haber un esqueleto aquí cerca Por cierto Estoy grabando esto Antes de ponerme a hacer directo Porque tengo que hacer directo esta noche Y... Pues es Es lo que tengo que decirles Voy a después revisar Porque mi... El disco duro El disco rígido De mi computadora Está llegando a un límite Aquí hay una despensa de pescados Por cierto Por cierto El... Minecraft también peta Eh... Por un problema de los pescaditos Vale Eh... No sé si... Porque cuando aparecen pescados Se quedan Igual estoy utilizando poco Del... PC Si ustedes se fijan 74-75% de la memoria Igual tendría que dependerle un poquito más de... De memoria ¿Qué hice? Vale Eh... Se está haciendo de noche Esperen Dormimos Y vamos a por la tela La terea de araña es bien fácil de conseguir No sé si necesitaba más cuero o más tela Cuero debo de necesitar, ¿no? Porque... ¿Esto qué es? The engineers Vale Esos son mods que nos vamos a ir metiendo de a poco Esto es una hunter's garb Que se hace con puro cuero Necesito para mucho el cuero, ¿vale? Pero lo que yo quiero es la... Eh... Mochila Que estaba... Aquí, ¿vale? Se hace con un fofre y cuatro de cuero Y tengo dos Así que... Eh... Tengo que buscarla Ok Va a estar complejo Va a estar muy complejo Pero con saliva y paciencia Eh... Algo de una hormiga Eh... Esto no sé si es el gascoingio No sé qué leches Pero... ¿Tú qué eres? Un ramer Un ramer ¿Vale? A ver Interesante Y dije carne de ramer Pero me podía haber dado cualquier otra cosa No sé dónde está el jefe Eh... Del mod Por cierto Si se me va la luz o cualquier cosa Eh... Tal Voy a grabar en... Vale Pensé que había un esqueleto Pero no Esto es banana, ¿vale? Eh... Creo que si la parto Me va a dar bananitas O una araña de bananas Vale Esto me puede dar Esto funciona como un cultivo Si yo tengo No, no tengo polvo de hueso Pero creo Que me puede dar bananas Y estaría bastante bien Tener algo para comer Seguro, ¿saben? Voy a pasar dentro de un rato A ver si la genera Por cierto Ese portal es de una dimensión Eh... No voy a ir Pero necesito Un cuero Un mix Eh... Sería... Estaría muy bien Que me lo diese Algú... Un ser Son cerdos, ¿no? Si son cerdos de agua Eso no me da el cuero Pero me llama la atención Que darán ¿Qué es esto? Arena Simplemente es una skin De la arena Eso Increíble Increíble Por cierto Voy a avanzar un poquito Fuera de cámaras ¿Por qué Leches es eso? A ver Creo que Lo había visto antes Espero que no crashe Porque cuando me muevo Mucho de un punto Para el otro Me da esa sensación De que puede llegar a crashear Me pasaba mucho En otro minecraft ¿Vale? Eh... Por cierto Si... Ya les digo Si ven Voy a hacer Paras Parates Cada 15 minutos En el minecraft Ustedes no lo van a ni ver Ni lo van a ni notar Porque lo voy a editar Pero que sepan Que me voy a Me voy a ir manejando Así por un tema De... No solo de tiempo Sino que tengo miedo De que me crashe Sí Eh... A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es este lugar? ¿De qué es este mod? Artemis Forestcraft Eh... No sé ¿Qué es? Oh Oh A ver Los cristalos Están sonando ¿Esto se puede poner En el suelo? No Escucho bichos Deben de estar Detrás de las paredes Pues acabé otra vez En una cueva Mejor probar así Quiero ver Para qué sirve Para un casco Jewel Ward Eh... Ward Con Nether Ward ¿Vale? Lo de los Crasteos del mod Está inter... Uy Seven League Boots Con botas de cuero Vale Si consigo mucho cuero Que me gustaría Poder conseguir mucho cuero ¿Y esto qué es? Ah Podría Directamente hacer esto Ah Por cierto Voy a ver Si hay bichos fuera Si tiene pinta De que hay una cantidad De bichos ahí afuera Y hay Hay púrpuras Hay púrpuras Que no me dan el ore Que me dan esto Que no se hace nada Con esto What the fuck Vale Me lo... Ilumina Ojo Ilumina Esto ilumina Estas no Estas no iluminan No Estas no iluminan Vale Las azules iluminan Lo voy a tener en cuenta Por si tengo que hacer una cueva En un futuro Eh... De algo De lo que sea Pero me voy a hacer una madura De esto Porque esto protege más Que la de hierro O sea La de hierro Me da 2 Y defensa 5 Y esto me da Eh... 2 Y 0.5 De diamante Que no se que es de diamante Vale Creo que es mejor La de esta La que me voy a hacer ahora Ese La que me voy a hacer ahora No se porque La cara del La barra de vida De ese jefe No desaparece Pero me esta poniendo Muy nervioso Me gustaría que se puedan poner En el suelo ¿Saben? No hay una No hay una amatista Un crafteo de amatista Que se pueda poner en el suelo Se puede hacer un bloque Muy bien Si Más que nada Lo comprime Si te da un bloque Y una Bueno No se Efe Eh... No tengo mesa de crafteo Bueno Tendré que salir Tengo 32 Creo que con 32 Sirve para hacer una armadura Pero por si las moscas Me voy a llevar un poco más La armadura moradita Se va a llamar el episodio La armadura moradita Las Bolas bien chiquitas Eh... Voy a Abrir aquí Por cierto Este episodio Va a llegar un poquito más tarde Porque lo que pensé Que iba a craftear En un momento No lo Lo que pensé Que iba a grabar En un momento No lo terminé grabando Porque ayer no pude Y lo terminé grabando Hoy a la noche Antes de hacer directo Y antes de publicar Un directo Al mismo tiempo Que estoy haciendo Un directo Así que Eh... Tenemos problemas Ahora que me doy cuenta Sirve como ¡Ey! ¡Ah! Sirve como antorcha No sé por qué estoy tan mal Por cierto No sé por qué estoy tan Refriado de repente Me pasó en un momento Estoy viendo si hay otro De experiencia Porque ahora mismo Eh... Lo que más me sirve Es la... Son esas de experiencia Ese es un Creeper Gris No sé por qué Hay un Creeper Gris Que se fue Es un... Creeper Sin más Me encantan las exposiciones Del pack de mods Pero bueno Vámonos Volvemos arriba Y... Ojalá encuentre A ver si hay un cofre Por aquí tirado Porque esta parece Zona de cofre ¿Sabes? Bueno Eh... Otra experiencia Podría bajar ahí Pero prefiero Encontrar un cofre Por el mundo Así que Va... A ver En el episodio anterior Hicimos una cueva En este no quiero Así que vámonos Uy suena muy bien Los... Dos cositos esos Vámonos De aquí Subimos Y aquí no ha pasado nada Bueno, sí Tengo una armadura nueva Eh... Por cierto Esto La espada de esto Pega más Que la de hierro Seis Cinco Uno Seis Siete Uno Seis Es... Ah, vale Este tiene sharpness Esto está sin encantar Vamos a... Vamos a ver Si encontramos obsidiana También Porque me vendría bien Una mesa de encantamientos Este es el viejo Gorki, ¿vale? Torque o Sorki O Lorqui O... Fuencibo Esto es coral terrestre Quiero ver Si este sirve para graftera No Vamos a dejarlo en su lugar Listo ¿Por qué no sirve banana? Estoy viendo Está creciendo algo, ¿no? A ver De las plantas de bananas Que se llaman Bananos No, no tiene pinta No sé si crecerá algo, ¿vale? Pero... Está... Está interesante Está interesante Vamos a la casa Nos crafteamos la armadura nueva Si, se está... Uf La capa... La capa de mobs Está... Va a llegar un momento Que voy a... ¿Qué es eso? Ah Plante la... La banana Vale Lo que me está dando Es como un tururús De... Ah Que la como Y me la deja tirada Ah, vale Es esto Que la pelo La deja tirada Y... Me da... Me da algo Ah Cuando como banana Puedo... Trepar por las paredes Ah 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 Ah, bueno Ese está muy bueno, ¿eh? Lo de la... Lo de que se caiga la... La caja de banana Está muy bueno Vale Y si yo hago así Vale Las tengo que quitar Ok Básicamente tiro la cáscara Pero me puedo comer la banana Ja, ja Vale 12 minutos Estoy atento Porque tengo miedo De que no se... No se grabe La mitad del capítulo ¿Vale? Pantalones Casco Botas Vamos a ver Vamos a ver Cómo se ve Esta armadura Pin, pin, pin Pin, pin, pin Uy Tiene... Tiene objetos Ey Vale La pechera La voy a dejar Aunque no me... No, me voy a hacer la pechera La otra pechera No sé si esta pechera Que tengo ahora Me da algo Me va a fijar Eh... Voy a quitarla No, parece que no me da nada ¿No? A priori No Vale Voy ¿Qué fue eso? Acabo de escuchar una explosión Eh... Me marca... Me marca que algo Hay tirado en el suelo Por aquí Aquí Justo aquí Debería haber pasado algo abajo No sé Creo Espero ¿Por qué espada? ¿Por qué espadas? ¿Por qué espadas, güey? ¿En serio? Qué suso ¿Qué fue ese ruido? O sea ¿Ustedes lo escucharon? Me acuerdo que tenía un mod Que me iba moviendo Y iba plantando Plantando antorchas En un paio de mods Creo que fue en el anterior Chimecho ¿Es a mí? ¿O yo tenía puertas aquí? ¿Cómo que cambió, no? Vale Dormimos Y voy a hacer el cambio Ustedes van a ver un Volví Bueno Esperen Reiniciar Iniciar Ahí Cuando le pedí al ramer Me bajaron los FPS Voy a hacer una cosa Y va a ser Minimizar un poco Las cosas de Del Del mundo Para que no se vea Para que no se vea Acabo de ver Como se metieron cosas Adentro de mi casa En el minimapa Y hace ese ruido El Esto ya lo había hecho El pack De mods Estoy viendo Ay Dios Vale Es abajo Es abajo Voy a cambiar Las puertas Estas Son lindas Muy bonitas Todo lo que quieras Pero me está poniendo Muy nervioso El sonido Hay bichos Y voy a ver Eso también En la grabación Van a ver Que La pelea Contra el ramer Hasta los huevos ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando Exactamente? Vale Aquí hay dos bichos No tiene pinta De que hayan sido Ellos Los Los cabrones Que hicieron Esos ruidos Pero Vale Me pegaron Eh Tengo la La durabilidad De las cosas Al costado Cada vez que me pega ¿Qué es eso? Hay un What? Esperen Me mato estos Hay un tambor Aquí ¿Por qué hay un tambor? O sea Este es de Kimetsu ¿No? O sea Yo me acuerdo Blood de Musa Esto es lo que No tengo que comer ¿Vale? ¿Esto qué es? Un tambor Droom De Kimetsu Ah Esto es de un bicho De Me acordé ¿Qué es esto? Jejeje Esto me va a gustar O sea Es un ataque A A distancia Hace mucho Va a ser mucho ruido Pero A ver ¿Cuánto quita? ¿Cuánto de daño hace? Droom Dos de dos No es muy fuerte Pero se puede Hace mucho ruido Tampoco hace tanto daño Y hace mucho ruido Pero Como ataque a distancia Está bien ¿Sabes? ¿Y qué es esto? Blood Stone Shard Ojo ¿Qué es esto? Ah Esto deberán los bichos Se me habrá llenado la casa ¿No? Voy a tener casa llena Vale Continúo con ¿Qué es esto? Blood Stone Shard ¿Qué es esto? F F F F Ey 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 Estos suenan como perros Y no son perros Después voy a ver cada pelea A ver si tengo que quitarla O ponerla Porque Me preocupa mucho Que se vea mal en el video Eh Tengo 21 Esperen Magic Magic Vale 11 de magia Estoy a nada de abrir El baúl En vez de estar gastándomelo En No sé Igual sé que voy a morir En algún momento De la serie Pero Tengo que buscar alguna forma De grabar Y que no se me No se me lague ¿Vale? Porque me está preocupando Demasiado Aquí había antelas de araña Aquí dentro había antelas de araña No sé por qué estoy escuchando Tantas explosiones Men Porque hay tantos bichos En el pantano ¿A qué se podía entrar? Opa Que no tengo ni idea Vale Voy a abrir por arriba Que me parece que es por donde entré Eh No Y tampoco me deja entrar Es como Como muy tosca la situación Es que Yo creo que Aquí entré por arriba En un momento ¿No? Porque no puedo subir Tú No sé ¿Qué es esto? Ucgrada de material No sé Eh No sirve para nada No Eh Porque no No me deja No me va a dejar entrar aquí ¿No? Si le doy mucho Se está andando con todo Ahí adentro Vale Estoy viendo Por si hay alguna dungeon La que más cerca es esta Voy a ver si tiene Cuero Es que necesito cuero yo Por ahí hay bichos aquí Que me dejan cuero A ver tú Ahí hay algo Esto es una persona Vale Me está disparando con un rifle Pero ¡400 de vida! Ah Este es el Father Gascoigne Me va a meter un lechazo Que me va a matar ¿No? Pero yo soy más Mira Con el drum No le hago daño Eh ¿Qué le está pasando? ¿Se está haciendo ahí? Vale 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 A ver Tiene una hitbox De mierda Me va Uh Lo que me metió La que me metiste ¿Esto empuja? Sí Empuja Vamos Lo voy a tener Aladir Eh Algo me pegó Ojo Ojo Eres muy alto Papi Bueno Pero La vida que tiene el señor Ah Que dispara cada tanto Creo que Lo que evita Que me mate No sé Que es el signo De exclamación Que aparece Pero Cada tanto Me está disparando El cabrón Vale Yo no tenía Ah Vale Esta Una banana No Le acabo de pegar Con una banana Vale Esto hace más daño Sí Pero No le hago nada Eh Miren como le baja 270 260 Bueno Vamos a darle Eh Que esta pasa Ah Ya sé que es Ah Que bonito Este Este era un jefe Bastante potente El señor Espero que esta pelea Se vea Porque Donde no se vea Voy a tener que hacer algo Con el Voy a tener que hacer algo Con el Modpot Vale Ojo Que creo que escupió algo Creo que acaba de escupir sangre Yo me loco Si denme pan Pero Me estoy manteniendo Alejado Con algo que hace Dos de daño No sé Que tengo en la mano Espero que me des algo bueno ¿No? Porque Alta pelea Debajo de un árbol Debajo de un árbol Para nada Tengo miedo de que me agarre O haga algo raro Y me mate Pero estos tendrían que aparecer En el bosque oscuro No sé por qué apareció aquí ¿Saben? Esperen Foto con el bicho Y si hay Foto con el bichardo No sé cuánto me metió Pero me metió Bueno Dos corazones Debe ser buena La armadura Que tengo encima ¿No? Porque Me estoy aguantando Un jefe Creo que me está tratando De dar un gancho Cada tanto No sé cuánta vida Le queda Deben 77 Eh 77 Si te van con esta Creo que le pego más Con la espada normal Que con la otra Porque la otra Sirve para habilidades No te lo voy a negar Ojo Ah igual La animación es bastante lenta Si le tomas el pulso Creo que lo voy a matar Taa Pa Pa 18 Muere Uy Muere Uy Muere Uy Muere ¿Cuánto? 6 Nada Esa es Mira Uf Como que 160 niveles De experiencia Tu Y una ramita Y no me dio Nada más Solo experiencia Esta mierda Y por qué Está Por qué Está evolucionando Esto ¿Qué pedo? Bloodstone ¿Esto de qué mod es? Blood and madness ¿Por qué esto? What? ¿Por qué? Bueno El tema Me subo todo El cofre que está en la casa Tú 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 Un Dos Tres Cuatro Vale Vamos a la casa Ahora vengo Corre perra Corre Ojalá ¿Qué es esto? Vale Que se haya grabado Voy a ver la grabación Si no se grabó Cómo explico 150 niveles de experiencia Que en realidad son pocos Porque me voy a subir otra cosa Me voy a subir la El ataque 15 niveles de ataque Me quedé con 5 de vida Pero wow Tengo el personaje Súper chetado Y sin encantar nada Supongo No sé Creo Creo Porque son Dicen que son Más de 2.000 niveles 3.000 niveles Para subirte todo Al máximo Y que no sé Si te resetea Porque donde se te resetea Está chusta Pero bueno Eh Algo es algo Veamos ¿Qué tenemos? Eh No ¿Me estás diciendo Que todo esto Fue para abrir Un ender chest De mierda? Ah Muy bien Vale ¿Y esto qué es? Che ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es súper raro Lo voy a guardar Porque creo que Se está Se está multiplicando Dentro de mí Pero no sé ¿Y esto qué es? Esto para hacer Muz ¿Qué? Ah Esto es el Los pescaditos Que aparecían ¿Qué es eso? Hay un slime Acá va a entrar Un slime a mi casa Uy A ver No me hace nada Este slimecito Pero ¿Qué sé yo? Está bonito El pana Iba a decir otra cosa Está bonito El pana Así que Nada chicos Llegamos al final Voy a acabar Este episodio Aquí Sé que dije Que estaba buscando Cuero Pero tenemos Un montón de cosas ¿No? Eh Mirate Está muy bueno El ataque ¿Qué es esto? ¿What? Güey Estos eran árboles Normales ¿Qué es esto? Bridge lives No sé Qué era eso Pero Efe Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este capitulín De ser así Dijeron un buen like Ayer habré hecho directo Lo que es hoy A la noche ¿Vale? Eh Voy a ver si Grabo un episodio Más Mañana O dos Voy a ver lo de las grabaciones Y tal Además tengo que preparar El directo Y voy a seguir un poquito Con esta serie Detrás de cámaras Haciéndolo de allá Y mostrándoselo A unos compañeros Del disco Si quieren ver Lo que hago Detrás de cámaras Eh Pidan El disco Está abajo En la descripción Lo voy a poner Cada una determinada Cantidad de videos Porque No quiero que se me llene De gente Que no conozco el disco Eh Traten de De no pasarse Así que Sin más preámbulos Un besazo Un saludo Y a tomar por culo Chau chau Y a tomar por culo El zombie Chau chau Wola